para hacer su premium necesitamos el imperium necesitamos el imperium necesitamos el imperium ¡Gracias! ¡Gracias! Tierra-agua Juego-aire Tierra-agua juego-aire Tierra-agua Juego-aire ¡Ay! Lo puse así Hostia, está doblado, tío Hostia, está doblado, tío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me estoy rayando, tío. Aire, tierra, agua, fuego. Tierra, aire, 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 agua. Ah, sí. Vale, eso es un normal. No, no, no. 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 No, no, no. No, no.